En esta tarde roja Las hojas, las hojas Que danzan sin destino Y vuelan y sueñan Un halo la ilumina La vuelve en ausencia Quisiera dibujarte Pensarte Vibrarme Tal vez encuentre algo Que sea un quebranto Tu frágil vuelo andante Anhelo amarte Y sueño la tarde Sentado bajo un árbol Con ansias de saltar A tu flor A tus hojas Esas que marchitan El recuerdo De un ayer Mirando el otoño Las hojas Las hojas Las hojas Nostalgia florecida De otra primavera La sabía que hoy te deja Y que te libera Quisiera ser un sauce Regado de llantos Regado de llantos Y sueño la tarde Y sueño la tarde Recuerdo Recuerdo De un ayer Regado de llantos Regado de llantos Gracias.